Amigos, pues ya estamos aquí en Nueva Italia No lo sabemos, vamos a ver de este lado lentes Mira compañeros, miren como se conserva un poco la estructura de concreto Ay lentes, te vas a cagar de miedo Quiero nomas Que se me hace que tu te trajes algo de la embajada eh Que todavía se ven en su nuevo video de Edo Ancho El día de hoy con ustedes Eta si, Eta no Amigos nuevamente solos El día de hoy nos acompaña el general Se le extraña demasiado el general Se le extraña Mientras el allá visitando la hacienda de Pablo Escobar Están comiendo asadito Y unas arepas parce Ay apá Che boludo Como así parce Che boludo esto que Amigos el día de hoy como lo están viendo en el título Lentes ni siquiera sabe que pedo Nomás hay que vente a la casa y súbete al carro Viene aquí conmigo, vamos a ir a Nueva Italia No No me has dicho nada Sin secreto Y vamos a ir a comer a la Italia Y apá y te voy a contar algo Primero de Agosto del 2022 Ajá Se me gaza la mano Mira Mira pues Para que veas que no está tan fácil grabar Uno dice no me voy a poner la cámara Y mira este No puede ni con la cámara Ya espérate Primero de Agosto del 2022 Ajá Un Nuevo Lentes ha regresado Ah ok Te salió más pelo o que? No Dime pues Es que hoy me levante por el pie derecho y dije Ya estoy harto Ajá De estar gordito Ajá Y luego ya empezó mi dieta Ajá Entonces El video de hoy se va a tratar de que nada más vamos a comer lechuga ¿Qué onda pues? ¿Qué no? Pues no sé si a los suscriptores les encanta mucho la idea A ver préstame acá Es una movedera tú cabrón ahí Amigos ¿Cómo te va a doler? Amigos el día de hoy como les digo vamos a ir a Nueva Italia Vamos a ir a pasear un ratito por ahí Vamos a ver qué lugares inhóspitos hay Eh... Tú sabes o has escuchado el rumor de que Nueva Italia había sido fundada por italianos Sí Pues llamamos Nueva Italia ¿no? Bueno Bueno Pues vamos a descubrirlo el día de hoy señores quédense con nosotros Que calor en la ciudad Amigos pues ya estamos aquí en Nueva Italia ¿Qué pasó? ¿Qué? No se entiende nada Nueva Italia, Michoacán, México Nueva Italia, Michoacán, México Ah, ok, ok Ya Bueno pues parte de lo que Nueva Italia produce se ve dentro de las letras que tiene este bonito letrero Está el limón Está el limón Parece que este es el sorgo Parece que este es el sorgo Ah caray ¿Ese es algodón o qué? Uva Para allá te lleva para allá Para este lado te lleva para allá Y este lado te lleva para allá Y este para allá Y este para allá Eh vato ¿Y este qué es? A ver Manzana Esto no es una manzana Cabrón Así se ve una manzana partida ¿Di? Naranja Naranja Es que es roja Es que es roja ¿Por qué? Eso sí De plano yo imagino que Esto es de danza Y esto es de comedia Nada Hoy Y bueno pues tenemos el mango Que ese sí sé Que es el principal productor de mango también aquí En esta región Aquí Nueva Italia Uno de los principales Este Y Lombardía Y el pepino también ¿El pepino? Pues no sale Pero bueno amigos Vamos a pasar a Yo creo que a ver si nos encontramos un camarada Que ya ha salido aquí en los videos ¿Sí? Y vamos a pasar a comer porque ¿Ya se hambre no amiga? Sí La verdad te puedo decir que Yo ya hice mi almuerzo, mi desayuno y mi colación ¿Qué es? A ver Mira Me desayuné Un pan integral Con un té de limón Después me hice una ensaladita Ajá No sanorio no Jitomate Y lechuguita Ajá Y huevitos Pero los huevitos le quité la yemita Ajá Y el puro huevito Ok ok Con un juguito de naranja Muy bien Me desayuno ¿Por qué? Porque ya estoy uno nuevo Mucha de la gente dice que está peligroso andar por aquí ¿Ya has escuchado eso no? Sí Pues ahorita vamos entrando Todavía no ha pasado nada Pues vamos a ir a comer Vamos a ver que hacemos más Y ahí voy para allá Y dicen que está muy peligroso estar por aquí Y que no sé qué Pero pues bueno nosotros vamos a ir a comer No vamos a andar haciendo males ni nada Vamos a ver si todo está tranquilo Pues vamos Vamos a ver que tal ¿Cómo tú? No es que ya acabaron Están buenos Pero es que ya acabaron Bueno señores don protector nos recomendó unas tostadas de lomo Pata Cueritos El bombas Pero pues Se acabó Se acabó Pero ahorita los voy a comer un pollito Que de tanto les gusta Un pollo gediondo Un pollo gediondo Llegaron pues tarde Les dije a las 10 de la mañana Llegaron a las 7 de la noche Un vato Bueno pues ahí está la recomendación Y don protector sigue firme con el reto o no? Mira Ya engordé otra vez pero No vale Oye ya todos Ya todos nos vamos a decir de negro Para que no se nos note el Bajé y con sandalias ¿Por qué no tres sandalias vienen? Hermano Le dije que se viniera elegante Que habrá un pegue que va a ir a levantar a alguien Tristableador o qué? ¿Por qué no está tu foto aquí en la gorra? Porque todavía cuando la pusieron todavía no es la parte de Está bien No y luego con el pinche cambio de personal que tenemos a cada rato quién sabe No me lo están discriminando por tarchichón Vieras que YouTube se pone bien delicado con eso Le apreté una chicha y salió una mosca Tranquilo ¿Cómo crees que trae de cuajada la leche ya? A ver pésame Pues si ahora vamos a ver que hayamos Aunque sea unos pescaditos bien crudos no? ¿No les gusta? De ahí de la presa De la presa o una salchicha bien mazusa Bueno gente pues andamos aquí en Nueva Italia En el pueblo natal de Don Protector Que lo vio nacer Lo vio crecer Y lo vio pues Morir Lo vio Yo quiero morir aquí Pues aquí he estado viviendo toda mi vida Hasta ahorita que me fui a vivir a Antunes Ya tengo como un año apenas viviendo a Antunes Por aquí De hecho yo vivo aquí a la vuelta banda Bueno en la casa Ay cabrón Oye ¿Por qué los oxos los tienen aquí mero escondidos en la avenida principal? Somos cabrón nosotros A nosotros nos gusta hacer tiendas importantes en la avenida De hecho nosotros tenemos un Walmart para acá escondido Y allá en medio de la nada también tenemos un Sam's Club De hecho te iba a decir Oye cabrón la Farmacia de Guadalajara acá escondida En lugar de allá tenemos la principal Somos mamoncitos Nos vamos a andar cremoseando que tenemos cosas Aquí hay una plaza ¿No? Aquí en la baixa de las escondemos Sí tenemos la plaza italiana ¿No? Ah me dijo sí cierto que aquí había un cine según ya Tenemos una aquí chiquita aquí a la vuelta Ponen películas y todo Nomás que si te ponen así como la de Matilda Guerra de Dios Ah tan nuevas pues No ponen pues éxitos acá de las que están saliendo Más bien ponen éxitos Más bien creo que te ponen el canal 5 Pero ahí nomás empategan El señor de los anillos Para que te des un camón viejo O tienes que llegar con el anillo O con este anillo o con el otro anillo Ah raro pues bueno aquí está don protector señores Para la gente que Luego andaba diciendo ¿Qué pasó con don protector? Ya ahora sí ya se murió en serio ¿No? Más que andaba bien mal bubada pero ya era ¿No hace un reto de espiritual? Me pegó una bonorrea chiquita pero ya Nomás me embutaron las Las orejas No señores ahí andamos Ánimo Señoras y señores pues ya estamos aquí de este lado ¿Qué? ¿Qué talladera pues de manos traes cabrón? ¿Qué se va a hacer? ¿Vamos a comernos? Pues es que don protector nos haya recomendado pollos carretas Pero está cerrado El bomba está cerrado La buena es que Aquí mínimo el Richie Peña está abierto ¿Qué es? Richie Peña Richie Peña vende mariscos Sí Que son tan buenos dicen Ah y nos dijo también otro Otro hack Que está económico Vamos a ver si es cierto Vamos a probar Si tienes poco dinero y quieres probar algo bueno Que vengas a Richie Peña Richie Peña Vamos Chulada, mira nomás Y mortadieta ¿Estás a dieta? Estaba Te tienes que zumbar mínimo las dos chopas esas Va a tocar Oye acabamos de pedir esta pues mariscada Qué chido que es la oportunidad por ejemplo de chingarte una mariscada Porque por ejemplo Ajá chica porque por ejemplo Y esta chica Es bastante Allá en Apatzingán Este compra Nomás te dan la opción de chingarte una mariscada Que a veces vale mil y tantos y así Nomás es como una mariscada de 800 y una de 1300 No están muy caras no Pero ya te vemos que es la cerveza Porque te convengan O con un cartón No sé que tal No pues nosotros ni tomamos Mira tenemos agüita de arroz Y amonos Riqui Mira nomás Muchas gracias Richie Peña Mira nomás como nos recibe Ay calor Ay 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 Pues date amiga Huele rico eh Huele muy bien la verdad Oh y tiene enchiladitas también eh Ah si Tienen enchiladitas Tienen este Cámaras a la diabla Estas como serán Son como los que hizo Este Don Montufa Don Montufa Don Montufa El mojo de ajo Tenemos cevichito Arrocito Ensaladita De este lado tenemos filetito Empanizados Papitas Y pues para coronar La chopita Pues date Te lo crees acabar Si y ay Estaba bien barata La verdad es que nos salió como en 400 ¿Con tu ya wey? Con todo Con todo Con todo Y está muy económico Por ejemplo pedimos esta Que es para 3 personas Y si siento que se alcanza para 3 personas Con la más chiva Que hay otra más chica Hay otra más chica Que está todavía más barata Y dijimos Pues hay que darle Yo siento que no nos alcanza nada más Y mira nada más Pues bueno Señoras y señores Miren nomás Aquí había una charola Ya no hay nada Mi pancita Regolotea Maripositas De primavera Ay que cosas Amigos pues agradecemos a Richie Peña Por las atenciones Muy buen Allá pues muérete cabrón Pues bien Me dio el mal del perco Muy buen lugar para comer O no la neta O mira no Viste también aquí te venden tu coquito Si venden coquitos también fríos Veis aquí es calidad Aquí es cajeta Paseando es un día Nueva Italia Ahorita te decimos por donde está Y aquí si es precio y calidad Precio y calidad Ánimo señores De duda Tiempo amigos Ya terminamos de comer Ya Vamos a la sorpresa ¿no? Pues vámonos a la sorpresa Les decía gente Si algún día quieren venir a probar Aquí los mariscos donde comimos nosotros A buen precio Calidad Muy sabrosos La verdad es que sí Y buena atención eh Nos atendieron de maravilla Pues si vienen de Nueva Italia Digo de cuatro caminos Hacia Nueva Italia Pues miren Ahí vienen el camión Puede ser ese de Apatzingán Se bajan aquí En frente está una escuela Por primaria Si no A escuela Eh Bagato Aquí frente a la comisión Entrando así luego luego Hacia Nueva Italia Aquí No hay cierre Está al lado de la virería Arce ¿Qué? Está al lado de la taquería Arci Como de Siga Ah Siga 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 perdón No veo bien ya Ánimo vamos Amigos pues ya estamos aquí Hace rato al principio del vídeo Le comentaba Lentes Si Nueva Si él había escuchado también Que Nueva Italia Había sido fundada por italianos Y Pues parte de eso tiene razón Ok Nueva Italia Pues fue fundada prácticamente Por un nombre distinguido Que llegó aquí Como en el año De 1800 1900 1900 No sé la verdad No tengo el dato exacto Quien sí se fue Pues obviamente Que fue Dante Cusi Quien fue Dante Cusi Pues más que nada Fue la persona que compró Una hacienda De aquel lado de Nueva Italia Antes se llamaba La Sanja Después pasó a hacer Lombardía Después extendió su Su dominio Después pasó a estar aquí En Nueva Italia Como puedes ver Ahí está el El grabado Dice De Cusi Pues fue el fundador Por así decirlo De Nueva Italia ¿Por qué? Porque cuando compró esta hacienda O cuando hizo esta hacienda Le puso el nombre de Nueva Italia Después cuando pasó a elevarse a Ejido Pues se quedó con ese mismo nombre De Nueva Italia Así que vamos a pasar de este lado A recorrer ¿Cuántas cosas no han de haber Pasado por aquí verdad lentes? Discusión De discusión Pues ahora sí que Hay rumores Que dicen A mí no me crean Uno de los De los Fue así que Sobrenombres Que tenía Dante Cusi Era el zar del arroz Porque en aquel tiempo Pues era más viable Ahora cabrón tranquilo Era más viable O se podía cosechar el arroz Entonces pues yo creo que Para ahorrarse costos En la alimentación Pues le salía yo creo Más barato este Pues alimentar a sus A sus empleados con arroz Dicen que de ahí Nace la morisqueta Entonces Atendiendo al sentido común Puede ser Yo siendo de Apatzingán Pues ahora sí que no Ni me lo creo Ni me consta Ahora sí que pues ya Depende de cada región En donde sepa más buena Pero hay tantas cosas Que podríamos abarcar Del señor Dante Cusi Que nos tardaríamos Yo creo un video más Más Dedicárselo totalmente a él Lo que sí quería Era venir a visitar Su hacienda Que pues yo creo que Estaba muy grande ¿no? Estaba muy grande Y bastante bonita Yo creo que obviamente Yo creo No era este Perímetro así Donde estaba la construcción Sino que abarcaba yo creo Tierras y tierras y tierras Entonces Lentes Entonces Lentes No sé si recuerdas tú El trenecito que pasamos Al principio de la entrada Ajá Pues resulta que al tener este Las dos haciendas Lombardía y Nueva Italia Porque hay uno en Lombardía también ¿no? Ajá hay uno en Lombardía ¿Tú por qué crees? Pues Lo fundó el mismo patrón ¿no? Ajá lo fundó el mismo él Pero el tren Ese trenecito chiquito Creo que el de Nueva Italia Es el original Me parece que sí Es el original Y el que tenemos aquí En Nueva Italia Es una réplica ¿Por qué? Pues porque Al tener las dos haciendas Pues ya las tenía conectadas Y transportaba ciertas Ciertos Arroz Arroz Arroz, melón, pepino No sé exactamente Que se cultivaba en aquel entonces Porque pues ya ves que Antes cultivábamos algodón En Napatzingán Y ahorita ya pues Más que puro chile No, en el sentido figurado En realidad Somos los principales exportadores De limón Y de algodón también Antes ¿no? Antes pero ya Ahorita ya el algodón ya no se da ¿Está abandonado ya el...? ¿El qué? ¿La despepitadora? Ajá Sí, ya No, en realidad creo Es terreno federal Y ahí no podemos entregar nosotros Necesitaríamos algún permiso especial Pero bueno Vamos a dar un recorrido Vamos a ver Vamos a dejarlo con unas tomas A ver este Que podemos Que podemos encontrar Me llama mucho la atención esto Mira esta ventanita de aquí Que pareciera que está construida así como Como de adrede ¿no? Sí ¿no? Sí ¿no? Como que... ¿Para qué será? Un cajero automático de antes ¿no? Ajá Ajá Y también lo que me saca de donde es que... Pues hay mucho vandalismo Hay mucho esto de descuido Hay muchos pasteles al entrar La gente que... La gente que sabe Que sabe Se figura como que esto era como un tipo... Un tipo capilla ¿no? Puede ser porque ya ves que iba de la mano mucho El adoctrinamiento de... El adoctrinamiento de... De los empleados De los peones Como para... Que no se revelaran Como para saber este Quien trataba de... Como... No quiero entender mucho en ese detalle Pero... Fungía mucho el miedo Como para tenerlos así Muy, muy... De... Tranquilo, tranquilito Entonces vámonos Acá de este lado Quien se va a saber yo Cuáles eran los que eran cuartos Cuáles eran este... Acá de este lado también se ve que... La construcción estaba muy grande Pero... Como que está muy deteriorado De hecho ahí se ve como que ya se cayó el techo No sé Que estaría bien aquí para que... El dron... Cuida siendo las suyas Pero pues bueno... Vamos a ver... A ver el escaloncito Vamos a dejarlos con unas tomas Y ahorita seguimos documentando Y bueno señores creo que acabamos de entrar a la parte... Que parece ser la más técnica de aquí ¿verdad? O sea se veía que estaba bien... Sí pero... Como que han venido a... A quererse llevar no sé si láminas... No sé... Como que todavía tenía objetos y ya valió madre aquí... Y miren nomás como quedó ya ahora... Qué raro ¿no? Está todo aquí... Se siente hasta más caliente... Se siente hasta más caliente que... Que... Ya de aquel lado cuando fuimos ahorita en la espalda... Se siente calientisísimo... Aquí se siente... ¿Cómo explicarlo? Como un horno güey... Como si te hubieran metido un horno... Como si te hubieran metido un horno... Porque no está así afuera... Aquí se siente muy muy caliente... Estoy sudando bastante... Vamos a darle acá un... Un vistazo acá por este lado lentes... Sí pero acá será como que... Como que... Como que aquí estaba bien cerrado ¿no? Como que era de la parte... Estaba bien cerradita... Está bien cerradísima... ¿Quién sabe si se quemó? ¿Quién sabe si... Vinieron a rapiñar? No lo sabemos... Vamos a ver de este lado lentes... A ver acompáñenos... Vienen como se conserva un poco... La estructura de concreto... ¡Ay! Lentes... Te vas a cagar de miedo... Todo allá pa... Quiero nomás... ¿Qué se me hace que tú te traigas algo de la majada eh? Mira... ¿Quién te andas siguiendo? ¿Ya viste o no? ¿Nos estamos en todas las muñecas wey? ¿Qué pedo? Pues ya van dos... ¿Quién sabe señores? Pues bueno... Andamos por aquí... Pues ya se conserva muy poco de lo que era... Quiero pensar wey... Quiero pensar si es que... Esas sillas... No pero es que... Como de escuela ¿no? Sí... Como que aquí se utilizaba para algo... No sé si... Un salón... Un salón... O... Pero no tiene la misma infraestructura que tenían este... Aquellos para guardar este... Cosas... Que estaba más libre... Y aquí por ejemplo... Si tú te fijas... Están... Tiene los pilares... Tiene varias puertas... Entonces... O era una capilla... O... O... No se irá... No va a faltar que... Salgan ahí... Los de Nueva Italia... ¡No! Es una paloma... Y murciélagos... Vámonos... Eh... Vato... No va a faltar quien de Nueva Italia diga... No... Aclaramos... Pues no somos este... Eh... Conocedores de aquí... No... No somos historiadores... Pero... Pues nos llamaba un poquito la... La atención... La... La historia de aquí de Nueva Italia... Si... Te quiero saber que estabas hacienda wey... Ni siquiera sabes que la habían fundado un italiano... ¿Verdad? No... No sé que era puro... Puro... Puro show... Bueno gente... Pues dejen en los comentarios... Si les gustaría que visitáramos... Que pues... Si les gustaría que visitáramos también... La... Mmm... ¿Sabes qué? Ya le hallé que uso tienen estas láminas wey... ¿Qué? Aquí es... Aquí es baño para... Para venir a defecar... Lo que es eso... Lo que es ahí en la esquina... Qué feo... Qué feo, ¿no? Estaba bonito que lo arreglaran... O sea que lo arreglaran... Mínimo que lo usaran como tipo museo, ¿no? Mínimo... Porque... Qué... Qué... Qué feo, ¿no? Que... Es como si dijeras... Me estoy cagando en la historia de mi pueblo... Ah... Raza... Pues qué cosas... Pues vámonos... Ahorita vamos a agarrar camino... Y... Qué bonito es Nueva Italia, señores... Cada vez me he visto más acá con... Con nosotros los hermanos... Todos los que tocamos... ¡Ay, Dios mío! Pero no... Pues vámonos, señores... Vámonos... Ahorita les seguimos documentando... Miren nada más... Qué cosas... ¿Esta puerta está bonita? Esta puerta todavía conserva algo de... 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 Aquellos tiempos... Porque si la puedes cerrar... Y hace el sonidito pues de... Mmm... No, es que esto nos lo habíamos torado... Donde ya no podemos salir... Y no, vámonos... Porque te lo juro... Que aquí está... Este... Está calientísimo... Todavía conserva... Este... Parte de la... De la instalación eléctrica... Te vas a ir aquí y decir... ¡Ah, qué fresco! O sea, no es pobre... No, pero es que es verdad... Ahí está... Calientísimo... Que el efecto que será... Quién sabe... Pero bueno... Pues vámonos... Vámonos y ahorita les seguimos... No, ahorita nos despedimos... Ánimo gente... Visiten la hacienda... Dante Cusi... E hijos... Están invitados este fin de semana... A la hacienda... ¿A cuál hacienda? A la hacienda Nápoles... A la hacienda Nápoles... A la hacienda Nápoles... Mira, ponte así... Para ponerte aquí una linda postal... Aquí... Andale aquí... Pero volteando para acá... Esto irán... Eso... Muchacho es guapo... O sea... ¿Qué le hace falta a este muchacho? Es mi carisma... Está guapo... Pues una pareja... Yo siento, ¿no? Y un cuerpo, ¿no? Pues una pareja nada más... Sí, ¿no? ¿Tres? Nada más... Vámonos gente... Alguien que le hacienda... Pues mándale mensaje... Aquí va a estar apareciendo... El... Instagram de lentes... Alguien que... Que esté muy... Muy desesperada... Hace claro... Amigos... Mi amigo es... Bonito de corazón... Ánimo... Aquí andamos... Amigos... Pues así terminamos... Nuestra travesía... Por... La buena... Y Bella... Nueva Italia... El ejido más grande del mundo... Señores... Datos 100% real, eh... Sí... 100% real... Como con la zona en la red dice... El ejido más grande... No, no... No... Ah... Ya... Pues muchas gracias por acompañarnos... Este fue una visita express... Si ustedes andan por Nueva Italia... No duden en visitar... Marisco Richi Peña... No nos patrocinó... hola amigos cómo están y hasta aquí se quedó el vídeo del día de hoy si vieron alguna transición toda fea es que en realidad se nos apagó el celular se le acabó la batería pero bueno nada más para avisarles que don protector su tienda de confianza les está regalando esta bonita gorra bien nada más chulada fácil cómo se la pueden ganar mándenme una captura de que signado protector en tiktok aquí va a estar apareciendo su tiktok mándenme la captura a mi instagram aquí va a estar apareciendo mi instagram y la persona que me la mande rápidamente la primera persona que la mande se gana esta bonita gorra mira nomás chulada con protector su tienda de confianza para la gente de antunes él se encuentra ubicado frente al banco azteca tiene además de esta gorrita variedad variedad bonita ropa bonita artículos ahí de accesorios para celular ánimo gente ahí estamos cuídense mucho muchas gracias por ver el vídeo y los amo y y y y y y y y y Gracias.